Ayer como todos los martes continuó el juicio por el secuestro y crimen, supuesto secuestro vamos a decir, y asesinato de Diego Aliaga, este caso tan recordado, ocurrido en 2020, digo tan recordado porque este asesinato destapó o ayudó a destapar lo que fue la causa por el cobro de coimas federales contra el juez federal Walter Bento. Recordamos que en este juicio hay cinco imputados, un socio de Diego Aliaga que es Diego Barrera, quien confesó el crimen, palabras más, palabras menos, dijo que se trató de una discusión que derivó en una pelea, en esa pelea él le tapa la boca a Diego Aliaga tratando de que no grite para pedir auxilio, y así es que sin querer, según dijo el propio Barrera, se termina muriendo asfixiado Diego Aliaga. También está imputada su pareja, o su expareja en realidad, Viviana Sacole, los dos hijos de la mujer, Lucas y Gastón Curi, y un empleado de esta familia que es Yamil Rosales. Hasta acá siempre habíamos escuchado en la etapa de legatos la versión de la acusación, de que esto se trató un secuestro, que fue planificado por estas cinco personas, que cada uno cumplió un rol y que hubo un llamado extorsivo, donde le pidieron un millón de dólares al hermano de Diego Aliaga para volver a verlo con vida, y además a la víctima fatal le hicieron firmar unos documentos mientras lo tenían cautivo. Claro, bajo esta teoría de la fiscalía y los abogados creyentes, la pena sería de prisión perpetua para los cinco sospechosos, excepto para uno de ellos que se encuentra acogido en la ley del arrepentido. Ahora bien, ayer finalizó el alegato de la defensa de Diego Barrera, podríamos decir el principal acusado, con una teoría totalmente distinta. Lo pasamos a ver en información porque él manifestó, el abogado defensor Leonardo Pérez Videla manifestó otras alternativas con las cuales puede terminar en este juicio. Si te parece, ahora las repasamos en una placa que hemos preparado justamente una vez que finalizó el alegato del abogado Leonardo Pérez Videla. A ver, vamos en el orden en el cual lo pidió el abogado, y ayúdame para que se entienda, es un poco técnico. Lo primero que pide Leonardo Pérez Videla es la absolución de Diego Barrera. Ustedes dicen, ¿por qué? Si él ya declaró y confesó el crimen. Bueno, la defensa dice que durante la investigación se cometieran ciertas irregularidades, sobre todo en cuanto a la cadena de custodia de las pruebas, y estas nulidades hacen que la causa sea inválida, y por ende se tendría que caer el juicio y tendría que ser absuelto. Diego Barrera, es una cuestión técnica. Sí, pero difícilmente pase. Difícilmente pase, tal cual. Pero si ya ha llegado a esta instancia de juicio, entendemos que es válida la investigación. Segunda alternativa que propone. Homicidio preterintencional. ¿Qué es esto? Es cuando vos asesinás a una persona con un medio por el cual no deberías haberlo matado. Por ejemplo, si alguien empuja a una persona, esta persona se tropieza, se cae, se desnuca y se muere, bueno, se supone que vos con un empujón no lo ibas a matar. Claro. ¿Cuál sería, en este caso, la actitud de Diego Barrera? Que él lo asfixió o le puso un trapo en la boca para que no gritara y que ahí se termina muriendo asfixiado. Pena de uno a tres años. Si fuera esta la sentencia, Diego Barrera quedaría en libertad porque ya lleva tres años detenido. Bien. Segunda alternativa. Homicidio culposo con dolo eventual. Un hecho accidental de negligencia. Eleva un poquito más la pena. Es de uno a ocho años. En este caso podría continuar preso porque se supone que la pena estaría alejada del mínimo. Y la otra alternativa que propone, que coincide en parte con la fiscalía, es un... Bueno, dice el defensor, si esto se trató de un secuestro, que sea un secuestro coactivo, pero seguido de muerte no querida. La fiscalía dice secuestro coactivo seguido de muerte. Claro. Es decir, lo asesinaron con intención. En este caso la defensa dice fue una muerte, pero no querida, en coincidencia con lo anterior. Y en este caso la pena sería bastante importante, de 15 a 25 años, pero zafa en la prisión perpetua de todas formas. Lo último que te pregunto, Seba, ¿es normal que una defensa presente tantas alternativas y no se mantenga firme con una? Es bastante normal que los abogados defensores, cuando vean que está complicado el panorama, planteen distintas soluciones a las cuales puede llegar el tribunal. Esto continúa el martes que viene con el alegato de la defensa de Yamil Rosales. Otro de los que está complicado porque hasta él mismo se ubicó en el lugar del crimen. Así que veremos qué es lo que es. Y además fue quien develó dónde estaba enterrado el cuerpo de Diego Aliaga. Y si te parece, lo último, Botano, que repasamos es un cruce que hubo bastante particular. Yo la verdad es que no había visto esto antes. Mientras así, el alegato de la defensa interviene la madre de Diego Aliaga. Que, de hecho, le conocemos la cara. Nunca la habíamos visto participar de este proceso. Lo hace por videoconferencia. En un momento, claro, ella es la madre de la víctima fatal. Se enojó con el abogado defensor. También entendemos al abogado defensor que está defendiendo a una persona. Y lo ha hecho incluso de forma bastante respetuosa. Pero pasó esto en un momento de la jornada de ayer. Se debatió aquí el tema de la flora y la fauna cadáverica por todos. Porque hay esta falta de interacción del cadáver con el lugar en donde estaba enterrado. Y capaz que lo enterraron vivo, ¿no es cierto? Disculpe, señor. No pueden haber enterrado vivo. Disculpe. Disculpe, señor. Me pido disculpas. Soy la madre. Es muy posible. Disculpe, señor. Disculpe, señor. ¡Suscríbete a Canal